Oye como dicen, de Mare González La ciudad de Nueva York, lo más lindo de este mundo Más histórico y profundo, que creó nuestro señor Como bien se puede ver, la ciudad de la ventrío Aquí viven más judíos, que lo que tiene Rael Y a Coma ya suelen ser, que la población traeció Son dueños de la conversión, y cuando ya están en fiesta La ciudad se queda muerta, nadie se puede mover Ay, mi Dios, un botín de Mare González Ay, mi Dios, un botín de Mare González Ay, mi Dios, un botín de Mare González Que ellos sí que viven bien Salen a negar los pensó, alejo Ay, mi Dios, un botín de Mare González Inventa la mano y negocio De la hora y el comercio, mi soció Ay, mi Dios, un botín de Mare González ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!